Iniciamos el año y los colores azul y blanco prevalecen en los tramos del mercado oriental en donde muchos de los nicaragüenses lo visitan para hacer sus respectivas compras tanto de uniformes como de material escolar. Para algunos de los comerciantes este año, los precios se han mantenido en algunos de los productos y para promover la venta de los productos escolares, el mercado oriental ofrece desde ya su feria escolar con precios accesibles. Pues el precio se mantiene en azatea 80, los pantalones a 160, del 20 al 26, los juveniles talla de adulto a 190, del 27 al 32. ¿Cuál es el tipo de falda que más se está moviendo con respecto a las niñas? Bueno, las plisadas, las de cuatro paletones, la de preescolar vale a 100, la de primer grado a 120, la juvenil 140, los buses están de 100, los panameños y 150 los nacionales, y las tricotectiles a 95, las camisetas, y las camisolas a 65. ¿Qué tipo de estilos juveniles están ofreciendo este año? Y háblanos un poco sobre los precios. Bueno, para varón tenemos el pantalón sincatec, que anda en 200 córdoba, para dama tenemos pantalón sincatec, 210, el calúa vale 380, son los más buscados por el momento. Todo lo que es exclusivamente para colegios es lo más demandado ahorita en esta temporada. ¿Cuáles son los precios de estos? Bueno, las camisolas andan en 65, tricotectil, las calcetas están a 20, a 40, a 25, según la marca hay una gran variedad de surtidos. El zapato nacional de Masaya está entre los 200, el más, de mejor calidad pues, pero siempre, y el 170, el zapato corriente, colegial. El zapato, la zapatilla 350, zapatilla sintética 480, el zapato de cuero de varón. Todo está caro y ni hay talla de la que ando buscando, porque como la niña es bien gran, no hay talla. Con respecto a las marcas, ¿cuál es la que usted prefiere? Este, Azincatec y este Azatec. Por otra parte, los comerciantes ya han llenado sus tramos con los diferentes estilos de cuadernos y mochilas, que de igual forma ya son cotizados por los padres de familia. Muy bonito, todo está bien, ¿para qué? En las tiendas se está viendo bonito estilo, en lo que son los cuadernos, ya, en lo que son bonitos precios, en las mochilas, ¿para qué? Con buenos estilos y todo está ahí rebajadito. El cuaderno hay de 150 a la docena, 180, 160, 220, 900 pesos, 720, según estilo, marca, lo que el cliente escoja, ya, usted sabe que así se le vende. Los precios están igual que el año pasado, casi, subieron poco, no mucho. La Toto, pues, subió un poquito, dos dólares, pero lo que es Disney, lo que es todo escolar, está casi al mismo precio del año pasado, no subió mucho, pues. ¿Hay nuevos estilos en mochilas? Sí, nuevos estilos, ¿cómo le dirá? Nuevos estilos en colores, nada más, porque las mismas marcas son las que año, cada año vienen, lo que es Delta, Wilson, Kron, esas son las marcas que se venden más y la Toto. Aproximadamente son 420 mil estudiantes que se esperan en 1.600 centros educativos públicos y privados para este año escolar 2017 dentro de la capital, haciendo un presupuesto total de los gastos por cada estudiante. El flujo de compradores se espera que aumente a partir del próximo 15 de enero, aunque ya hay una buena asistencia de padres en los mercados capitalinos. Con imágenes de Cristian Pérez, Cornelia Suárez, de Sol a Sol.